Si fuiste aquí para mí, hago que te logres conmigo. Estuvo todo el tiempo conmigo. Yo sé que a veces la vida no es tan complicada que dejemos, hay retos más grandes. Les gusta y siempre ha estado muy pendiente de mí. El pasado viernes 16 de septiembre, el conocido periodista Alex Caffey estuvo alarmando a los seguidores de Leticia Calderón, pues estuvo comunicando y confirmando que la actriz había requerido visitar al hospital derivado a una complicación de su salud. Sin embargo, ahora Leticia estuvo rompiendo el silencio y explicando también a través de sus redes sociales las razones por las cuales ella tuvo que haber sido operada aparentemente de emergencia, demostrando así que efectivamente ella ya se encuentra recuperándose de una forma excelente. La conocida actriz estuvo compartiendo un video a través de su cuenta de TikTok, donde se le ve incluso bailando al lado de uno de sus hijos y confirmando que ya se encuentra dada de alta y fuera de complicaciones. De hecho, en el video de casi dos minutos de duración se le ve bastante contenta compartiendo su afición por el baile junto a su hijo. Y es que lo cierto del caso es que cuando el periodista Alex Caffey anunció dicha noticia, no reveló mayores detalles sobre lo que había sucedido con la salud de esta primera actriz. Así que definitivamente Leti Calderón decidió entonces calmar un poco los ánimos y luego de compartir ese video a través de TikTok, también se animó entonces a dar una entrevista para aclarar las cosas. Una serie de síntomas bastante incómodos. La actriz estuvo conversando entonces con el programa Sale el Sol para brindar un poco más de detalles sobre su estado actual de salud y sobre ese padecimiento entonces que generó que ella terminara en el quirófano. O sea, no podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba como... De hecho, Calderón estuvo resaltando que ella padecía ciertos malestares en la garganta y otra serie de síntomas que eran bastante incómodos y que además también venía experimentando el hecho de no poder comer ciertas cosas porque todo le caía mal. Me sentía mal, me ardía la garganta, me dolía el estómago, la boca del estómago. Pero además Leti también estuvo hablando sobre su reciente intervención quirúrgica, aclarando que luego de practicarse varios estudios, su médico entonces le indicó que ella podía proceder a operarse. Y fue de esta manera que ella tomó la decisión. Además también estuvo resaltando que dicha intervención era una intervención importante, pero que no era nada de urgencia ni nada delicado. O de urgencia, no... pero que sí era necesaria. También estuvo mencionando además que este padecimiento hizo que con el paso del tiempo los síntomas empeoraran. El 80% de los mexicanos lo tenemos mucho por nuestra alimentación. Y también estuvo resaltando lo afortunada que es ella en estos momentos por contar con la ayuda de sus hijos que han estado al pendiente de su recuperación. Que me operé, estuvo todo el tiempo conmigo, cuidándome. De esta manera entonces Leti Calderón estuvo haciendo público que ella debió ser operada no solamente para tratarse el tema del reflujo, sino también una hernia y atal. Y además resaltó que en todo momento ella fue atendida por cada uno de los especialistas que la asistieron durante la emergencia. Así que también aprovechó la ocasión para enviarle el agradecimiento correspondiente a todas aquellas personas que estuvieron atentos sobre su recuperación. Calderón también estuvo dando detalles del momento en el que ella eligió entrar al quirófano para lidiar con sus padecimientos. E indicó que desde hace tiempo atrás venía padeciendo también síntomas relacionados con otras afecciones. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.